qué onda compas aquí estamos en la mañana me vengo jugando con un pan que me comí, me vengo echando un cafecito a todo dar para despertar este, voy a la pesca solo, es viernes, hoy no trabajé, al fin me tocó no hacer nada el viernes, me levanté temprano, son las 6.10, está, bueno ni tan temprano, ya debería estar pescando pero miren ya viene saliendo el sol ya viene saliendo el sol a todo dar está perrote el amanecer, miren nomás este, voy a, voy a darle un pegue a los carpas ahí donde sale el agua de la, de la laguna es un área donde siempre pesco carpas, ahí es, arriba está la laguna y ahí sale el agua por un túnel porque por ahí me dijeron que eran aguas negras, no compas ese es el agua que sale aquí, aquí ni existen las aguas negras yo creo son puro ranchos aquí, puro, puro monte no hay ciudades grandes ni nada este, voy a pescar carpas, ahí un ratillo en la salida del agua, vamos a ver como me va, a ver traigo lombrices, traigo maseca también una poquita de masa, haciendo más con agua nunca me falla así, con masa con agua para las carpas y vamos a ver que rollo voy a, a pescar un ratillo con paz cortale tío aquí ya me lo llego, ya casi voy llegando este, al río este donde pesco yo se le, se llama Smokey Hill y es por el tipo de, de niebla con la que amanece a veces aquí los, las lomitas como pueden ver, no sé si pueden ver que hay así como un tipo de niebla muy ligerita, que parece como humo pero eso se llama Smokey Hill, porque en este tiempo amanece muy suave está perrote el clima, ahorita está chidote, está fresco, está 64 grados Fahrenheit 64 es fresco, está rico y estamos en junio 8, junio 8, ya es lo más que chula de paisaje, al fin, al fin está la primavera todo churro ya, ahora sí, ya se quita frío, 100% y vamos a ver si agarramos unos capotos así, donde sale el agua de la presa que está acá arriba allá se puede ver el bordo el bordo de la presa, está más o menos chida es donde me han visto por ahí en algunos videos en la playa vamos a ver que rollo, no hay nadie está, está solo aquí el área, se me hace que no sé si meterme por este lado o por el otro lado voy a chequear aquí que vamos a ver primero está perrote el clima, aquí están las pelusitas de los álamos miren, ahí se ve todo blanco esos son este es un álamo ahora es tarde para que suelten la pelusa apenas, ya estamos en julio aquí mero voy a pescar por este lado cortale voy a ponerle un jet explotador a esta wey ya esta otra caña la tengo con masa ya esta otra caña la tengo con masa ya está oración ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo funciona este rollo. Vamos a cambiar este. que tiene un poco más. power el hilo pero. no me convence este hilo como que está. también está muy reventador el huey. como que está estresado el hilo este. vamos a ver qué pasa. no me gusta. ese carpa estaba demasiado grande. muy pesado el huey. es pura masa de. de maseca. estamos usando a ver qué rollo. Voy a ponerlo por aquí así Acá ya se onde andan Córtale tío Hijo de Dios Por poquito se lanzaba el rey Ya tengo ratoquilla Última pesca Última lanzada Y me voy Ya tengo hambre Donde la pondré Hasta allá Ahí anda Lorita Bueno Esta pesca se terminó Me llevo un carpota Más o menos bueno A ver que hacemos con él Bueno mis compas Pues ya pesqué un ratito Ahí en la salida del agua De la presa Ya voy a ponerle para la casa Tengo muchas cosas que hacer Si no me quedaba un ratillo más Todavía está fresco Todavía no sube mucho la temperatura Y lo bueno es que Me desestresé un ratito De tanta chinga del jale Y todo ese rollo Traigo un carpar más Picaron varios Se me fueron algunos Están enormes ahí los carpar Este Salgan compas Salgan a pescar Salgan a hacer algo Salgan a hacer cosas Este Está perrón Ya aquí Ya todo se está poniendo verde Se está poniendo Ya se puso más bien Ya está todo bien Perronamente Mira Alto total Alto total Mirar en las dos direcciones De la carretera Tiene que durar Parada Aproximadamente 5 minutos Y Fuga Clases de manejo Volta el tiburón Volta el tiburón Volta el tiburón Viva 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!